Hola, bienvenidos a este tutorial de sistema defensivo 3-2-1 en el voleibol, también llamado asistencia por carriles. Bien, ¿por qué se le llama 3-2-1? Voy a partir de este punto. Se le llama 3-2-1, es tres delanteros, que es la primera fila de defensa, que no participan prácticamente en la asistencia. Dos, porque son dos personas que están en la siguiente línea y que participan ampliamente en la asistencia. Y uno, que es el zaguero restante, que no participa en la asistencia. Muy bien, vamos a ver unos pequeños ejemplos para ver de qué se trata esto. El 1 vino aquí a la asistencia cuando el balón se ataca por posición 4 del lado contrario. En el caso de que defendamos un balón atacado por posición 2, entonces el 5 es el que hace su función de asistencia. En el caso de que defendamos por el centro, hay dos posibilidades. Una, que el 4 sea el que apoya el bloqueo, por lo tanto el 5 entra a la asistencia y el 2 apoya ligeramente a la asistencia. Y el otro caso es cuando el 2 es el que apoya el bloqueo y de esa manera el 4 abre ligeramente a la asistencia y el 1 es el que entra. Entonces 1 y 4 se encargan de la asistencia. Bien, podemos decir que podemos dividir los momentos de la defensa en cuatro partes. Primero, la posición inicial o la preparación. Luego el desplazamiento para formar una nueva defensa. La recuperación del balón, que es el momento en el que nosotros recuperamos la pelota y la mantenemos en juego. Y el contraataque es el momento ahora en el que nosotros realizamos un ataque hacia el contrario. Vamos a ver uno por uno. El primer momento inicia cuando el equipo contrario tiene el balón y termina justo cuando el colocador toca el balón. ¿Por qué es hasta que el colocador toca el balón? Porque cuando el colocador toca el balón apenas es cuando sabemos hacia donde lo va a lanzar. Por lo mientras nosotros debemos estar preparados. Por eso este es el momento de preparación. Vamos a ahondar un poco en la teoría otra vez. ¿Por qué es 3-2-1? Porque son tres los jugadores que están en la primera línea defensiva y prácticamente no participan en la asistencia. Dos, los que están en la siguiente línea defensiva y participan ampliamente en la defensa. Y uno, el que está en el fondo, que no participa en la asistencia, pero se encarga de toda la defensa de fondo. Esta es la formación en la que se debe de partir. Tres jugadores cerca de la red para bloquear. Dos jugadores en el siguiente plano y otro jugador en el siguiente plano. 3-2-1. Hay entrenadores que les gusta decir que sus zagueros se forman 2-1 y ya tienen como predeterminado la forma en la que los delanteros actúan. Pero bueno, el número en completo es 3-2-1. Muy bien, el momento 2 es desde que el colocador toca el balón hasta justo antes de que el rematador toque el balón. Esto es cuando el colocador lanza la pelota hasta que llegue al rematador. Y cuando llega al rematador, toda nuestra defensa ya se tuvo que haber reestructurado. Bueno, entonces, este momento es el desplazamiento. ¿Hacia dónde nos vamos a desplazar? Depende de por dónde estén rematando. Si el remate es por 4, en este caso el remate va a ser por 4, entonces, la persona que está sobre ese carril entra a la asistencia. El jugador en 6 va a la defensa larga, el jugador en 5 va a defensa larga y el jugador en 4 va a defensa larga. Vamos a ver cómo funcionaría el desplazamiento. Ok. Y hasta ahí ya llegamos. Cuando el rematador toca el balón, quiere decir que ya estamos colocados en esa formación. Ahora bien, cada jugador, de acuerdo a su experiencia, puede decidir meterse un poquito más, salirse un poquito más, etc. Sin embargo, debe de partir del esquema del equipo, del esquema táctico-defensivo del equipo. El esquema nos ayuda para distribuir la responsabilidad en el equipo, saber a quién le toca qué balón. Pero es cierto que tenemos que considerar cómo se formó el bloqueo, si nuestro bloqueo es alto, si nuestro bloqueo es bajo, si el rematador es muy alto, si es bajito, cómo se colocaron mis compañeros en el momento de la formación, cuál es la tendencia de remate del atacante, etc. Hay muchas variantes. Entonces, cada jugador puede hacer una pequeña modificación en su formación de defensa, de acuerdo a su propia experiencia y a lo que esté viviendo en ese partido. Pero lo más importante es el esquema. Bajo ese esquema se va a jugar. Entonces, si escogemos este esquema de juego, este esquema es el que aplicamos. Y ya con base en eso, cada quien hace sus pequeños detalles. Vale, pues vamos al momento 3. Ya que nos formamos, ahora tenemos que poner el balón en juego. Comienza este momento cuando el rematador hace su acción de ataque, hasta que nosotros logramos mantener en juego el balón. Es el momento 3. Para eso tenemos que tener bien presente la responsabilidad de lo que nos toca a cada uno de nosotros. En el caso del bloqueo, debe de cubrir esas zonas. Las zonas rápidas que están aquí marcadas. Generando lo que se le llama la sombra del bloqueo. Nadie de los defensores debe de estar en esa sombra del bloqueo. Como podemos ver aquí. Excepto el que está en las asistencias. Bien. Las asistencias las va a cubrir este jugador. Y se va a mover por todos esos balones que caen cortitos. Que caen después de que choca en el bloqueo. Que son dejaditas por parte del rematador. Por último, la defensa. Los jugadores que están en la defensa larga, en una curva. Van a cubrir todos los balones que pasan por los costados del bloqueo. Y entre el bloqueo también. Además de que van a ir por todos aquellos balones. Que no pasan tan rápido porque chocaron en el bloqueo y se van lejos. O también porque son un toque largo del jugador. Del rematador para tratar de evadir el bloqueo. Entonces tienen que flotar los defensores por toda la cancha. Muy bien. Ese fue el remate por posición 4. Entonces, ahí estuvieron definidas las responsabilidades de cada quien. ¿Qué pasa cuando el jugador arremata por posición 2? Cuando se viene por acá al remate. Vamos a ver. Aquí vamos a mezclar el momento 2 y 3 por practicidad. El desplazamiento. Es prácticamente un espejo de la otra mitad de la cancha. Ahí está el desplazamiento. Y ahora las zonas de responsabilidad. El momento 3. El bloqueo. Cubre esa zona. Genera la sombra del bloqueo. Nadie detrás de ellos. La asistencia. Se encarga de los balones cortos que caen detrás del bloqueo. La defensa. Todos los balones que pasan por los costados y entre el bloqueo. Además de que los defensores están preparados para estar flotando en el fondo de la cancha. Por todos los balones largos que no son tan rápidos. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando el remate es por el centro? Puede que apoye el jugador en posición 2 al bloqueo. Vamos a ver qué pasa si el apoya. Entra entonces el que asiste detrás de ese jugador. Porque este se vino a bloquear. Entonces, esta zona quedaría descubierta. El 4 abre ligeramente. Va a ayudar también a la asistencia. Solo en este caso. El 5 va a prepararse para una defensa larga. Y el 6 también para una defensa larga. Vamos a ver cómo se ve el momento 2. El desplazamiento. Ahí está. Ok. Ahora vamos a ver el momento 3. Las responsabilidades de cada uno de ellos. ¿Qué le toca a cada quien? En el bloqueo, cubrir esas trayectorias. Los remates fuertes y largos. Y generar la sombra del bloqueo. En el caso de la asistencia, van a participar principalmente el jugador 1 y de apoyo el 4. Y van a quedarse para la defensa el jugador que está en 6 y en 5. Para los balones que pasan entre el bloqueo y a los costados del bloqueo. Los balones que vienen de este lado, es muy difícil que caigan dentro si está bien formado el número 2. El que está en posición 2, perdón. Y si viene un balón por acá, entonces va a ser un balón corto que puede recuperar el que está en 1. Muy bien. Recordemos que los defensores deben estar flotando por el balón para poder recuperarlos. Muy bien. Y llegamos entonces a qué pasa en una situación similar a la anterior. Pero en lugar del que apoya, que sea el 2, el que apoya va a ser el que está en 4. Entonces el que está en 4 viene apoyado en el bloqueo. Y lo mismo que se hizo del lado izquierdo de la cancha, ahora se hace del lado derecho de la cancha. Con el bloqueo ya saben dónde se encarga de bloquear. Las asistencias del 5 y del 2 son cortas. La defensa del 1 y del 6 son las defensas largas y además se encargan de flotar largo. Muy bien. Ahora vamos al contraataque. Una buena defensa debe de caracterizarse por un buen contraataque. El contraataque es la parte culminante de la defensa. Entonces, si yo soy capaz de realizar un contraataque después de mi defensa, entonces se dice que tengo una buena defensa. Porque si no, nada más estoy levantando y levantando el balón, pero no estoy haciendo nada con él. El contraataque es muy importante. Es la parte con la que culmina la defensa. Cabe mencionar que para este caso, al libero yo lo estoy colocando en posición 6. Él no participa en el ataque. Entonces, ya que logramos controlar el balón, ahora tenemos que saber qué hacer con él. El 6 es el libero, el no va a participar. Y siempre vamos a tener dos rematadores con ubicación ventajosa o cómoda para el contraataque. Y dos jugadores que estén con una ubicación poco ventajosa. O que se les dificulte o tengan que hacer más trabajo para poder hacer su contraataque. Entonces, cuando defendemos un ataque que viene de posición 4, ¿cómo sería? Aquí está. Este es el balón que van a atacar por posición 4. Cuando lo defendamos, tenemos en las posiciones cómodas al 4 y al 5. Un ataque por la banda del 4 o un ataque de zaguero por el centro del 5. Tenemos en las posiciones no tan cómodas al número 2, digo, al que está en posición 2, que tiene que bloquear, abrir a rematar y entrar a rematar. Y el 3 que también tiene que bloquear, abrir a rematar y entrar a rematar. Ahora bien, hay que considerar que uno de estos dos es el colocador. Entonces, es posible que alguna de estas trayectorias quede anulada. Depende de la rotación en la que estemos. Pero bueno, vamos de todas formas a continuar. Ahora bien, un ataque que se realiza por posición 2 de la cancha contraria, ¿cómo lo vamos a contraatacar? Bueno, los rematadores con ubicación ventajosa son el que está en 1, el que está en 2. Y los que no están en una posición tan cómoda son el que está en 3 y el que está en 4. Igual, tienen que bloquear, abrir a rematar y entrar a rematar. ¿Qué pasa cuando el remate es por el centro? Otra vez hay dos posibilidades, cuando apoya el 2 y cuando apoya el 4. Cuando apoya el 4, tenemos a los rematadores con posición cómoda, el 1 de zaguero por 2. Y el 2 rematando también por posición 2, pero en la zona delantera. En la posición poco ventajosa o incómoda, el 3 y el 4. Que tienen, de hecho, el 4 aquí tiene que desplazarse demasiado para hacer su entrada a rematar. Bien, ahora cuando el que apoya es el jugador que está en 2, entonces los jugadores que están en 4 y en 5 quedan en posiciones más cómodas para realizar el contraataque. Y los jugadores que están en 2 y en 3 son los que están en posiciones más complicadas para realizar el contraataque. Entonces, bien, una vez que definimos nosotros, todo nuestro sistema defensivo, hay que hacerlo llegar primero a los jugadores. Ya que está el esquema realizado, lo tenemos que hacer llegar a los jugadores, de manera que ellos sepan qué es lo que están haciendo. En segundo lugar, tenemos que estarlo practicando, pero modulado, por partes, por partes, por partes. Tanto el contraataque, como la defensa, el bloqueo, cada una de las partes de la defensa se tiene que ir trabajando poco a poco, para que se vaya mecanizando el movimiento que van a hacer cada uno de los jugadores en sus posiciones. Y posteriormente, entonces, con la práctica, cada uno de los jugadores va a generar la experiencia necesaria con respecto a su equipo, para poder hacer los pequeños ajustes en la defensa. Sin embargo, recuerden, lo más importante es partir del esquema. Y partiendo del esquema, los jugadores van a ir desarrollando como un sentido extra para poder ubicarse mejor en la cancha. Entonces, espero que les haya gustado este breve tutorial de la defensa por carriles 3-2-1. Y espero que les sea de utilidad, espero sus comentarios. Gracias. Gracias.